¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? De fuera con The Winter Soldier Pasa que... Es el celuato Luis Zamora subió una foto de la fase 5 Pero no sé ¿Pero qué fase 5? Luis Zamora es un falso No, desde luego ya Típico twist que pasa Oh, hay un video Se me fue Se presentó la serie Loki Con video de Tom Hiddleston Tú no estás viendo lo que es el directo, ¿no? ¿Cómo? Anthony Mackie liándola Pero bueno, está... Es lo que hay, tío Anthony... Es lo que hay ¿Por qué se ve así? Qué guapos No sabes quiénes están ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta el Kevin Feige una representación, eh? ¿Esta quién es? No veo quién es El tercero es Malcolm Spence La mujer Ah ¿Será Carter? Yo creo que sí El acase de la... La que hace de la... De la... De la... El sobrino de Carter Sí ¿Eso está en vivo, Julio? Sí Mira, el brul, ¿no? ¿Para un simón? ¿Para un simón? ¿Está en menos largo? No, pero un simón no No, no puede ser él No, no es él Es que se escucha mal del carajo y se ve mal Pero bueno, al menos se ve algo, tío ¿Es él? No, no, no Nada, que ya nos veremos en Disney Plus ¿Qué le gusta a Kevin Feige, eh? Le gusta el parloteo ¿O Andavision? Andavision Andavision Ah, tío, no se ve quiénes son, tío Loca, muchas gracias Por el follow El actor que estabas preguntando se llama Wyatt Russell Creo que son los Hello Showrunner de la propia serie Wyatt Russell ¿Eh? ¿What? Es que el actor que estabas preguntando Cuando estaban haciendo la presentación de Falcon ¿Y por qué se ve negro ahora esto? ¡Cabrones! ¿Por qué se ve negro? El que estaba trimando se lo habrá ido No, ya, obvio Eso O sea, no seas capitanes obvios, por favor Ya Es de noche Le bloquearon el video ¿Y van a poner los hijos de Wanda y de Vision? A Wiccan ¿Será que está pasando cerca de él un vigilante de estos, ¿sabes? Pero parecía que era teaser de WandaVision Mira, ves, sí Sí Bajó Bajó el móvil Los escondió Enseñaron algo y escondió Sí, que pondrán a los hijos ¡Aaah! En la serie, Julio Madre mía Por favor Era muy Por favor, un más uno Un más uno Tenía yo razón Mi teoría se confirma Wai Russell Es El Use Agent Wai Russell Actor Que no sé quién es Me da igual Han confirmado que es El Use Agent Mi familia es ancha Otra Otra teoría loca mía Que se confirma Ya ni sé ni cuánto tiempo Yo voy a ir hablando de Use Agent O sea Zemo le va a comer la cabeza al loco este Porque este es un loco Este está loco Este es un desequilibrado ¿Vale? Este va a ser el nuevo Capitán América Elegido por el gobierno Que no Falcón Que no Falcón Y Falcón y Bucky tendrán que pelearse Y convencer a Shiel y a quien sea De que Zemo le ha comido la cabeza a este pavo Y quizás pedirán la ayuda de cierto viejecito Porque este tipo En los cómics Era tremendo No fan Sino Que Capitán América Era su ídolo Y cuando estaba loco Se enfrentó En lo que es al Capi Y titubeó loco un poquito Y el Capi pudo vencerle por eso O sea Yo quiero un combate De Use Agent Contra El Capitán América Viejo Que lo iban a volver a usar Que estaba el rumor ese Que estaba la posibilidad Que lo puedan usar Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, bueno Mira que Ve Bueno Lo que no vimos Porque este tipo Bajo el móvil Era como una especie De montaje De lo que podría ser la serie Sin ser la serie ¿Vale? Pero El Use Agent ¿Eh? El Use Agent Colegas De la nada Me lo inventé Porque era lógico Que usasen Ecemo Y el Use Agent Y se confirmó Ecemo Y ahora se confirmó El Use Agent Teo Me doy miedo Que yo cuando Hablé de Ecemo Nadie hablaba De Ecemo En esta serie Y cuando Metí a hablarme De Ecemo Dije En teoría Coño Lo lógico Que se metan Ecemo Podrían usar Al 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 Y usa Gen Como nuevo Super Soldado Y que Ecemo Le comiese la cabeza A ver Por ser Lo de Comerle la cabeza Es que le Convenciera Para Que le hiciera caso Eh Manejarlo A su Antojo Vale A manipularlo Si Gustavo Dice Deja de echarte Flores Julio Necio Por favor Que le Que le diríais En Youtube A Gustavo Que deje de echarme Flores Por una teoría Que llevo Un año Comentándola De la cual Nadie hablaba Y ha acertado De Pleno Porque claro Que mal Está Decir Y dice Hostia Teníamos razón Que malo Verdad Necio Y porque me llaman Necio Pero en fin Como se escapa Entonces Emo De la De la cárcel También Pues nada Si crees que No no Tú no has visto Mis teorías Emo Es un Es un soldado Oficial Del cuerpo Este Porque durante Estos 5 años Había poca gente Y es un activo Muy importante Persona Que vas a Confirmar nuevamente Otra teoría Es Horáculo Julio Está Fuera Espera 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 Estás mostrando Un calendario Estás mostrando Un calendario Y otra vez Baja el móvil La gente Está flipando Con algo Y este tipo Baja el móvil ¿Por qué Baja el móvil? Deberán A verlo Ya Llamó la atención Hola Julio Miss Marvel La serie De Miss Marvel Se confirma Miss Marvel Levanta el celular Claro Ahí está Levanta Lo ponemos todo ¿Qué estás haciendo Spoiler? Dennis Wang Otra vez lo baja Cada vez que presenta Un teaser Lo baja ¿Por qué lo baja El desgraciado? ¿Por qué lo baja? Espera ¿Qué es esto? Moon Knight ¿Qué? Moon Knight Oh Mar Spector Moon Knight Al final lo han hecho Moon Knight Otra vez baja ¿Por qué bajas? Por favor Una F por este tipo ¿Por qué baja? ¿Por qué baja el móvil Desgraciado? ¿Por qué baja el móvil Cabrón? ¿Por qué lo baja? Si igual está grabando El audio Esto suena raro Esto suena raro Concha Esto son todas cosas nuevas La serie de Hulk No She Hulk Hulk ¿Qué dice? She Hulk ¿Qué? Ya 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 la ha votado Increíble ¡Sí, Hulk! ¡Túlega! Jennifer 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 La prima de Banner La prima de Banner Estoy palote Saquen ahí un friend Saquen una foto a esto ¡Sí, Hulk! ¡Sí, Hulk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Túlega un calendario! ¡Hostias! ¡Qué pecado! ¡Sí, Hulk! ¡No me lo esperaba para nada! ¡Javi! Moon Knight ¿Te ha confirmado? Lo dije Lo dije No coño La prima de Banner La prima de Banner Le viene ¡Sí, Hulk, tío! Jennifer ¿Qué pecado del distancia? Jennifer ¿She Hulk? Sí, Hulk confirmada Sí, Hulk, tío Mira que She Hulk No, fantástico Y sin una mención Pero eso no se esperaba, tío Nadie lo leía Nadie lo leía Ninguna de esas tres series Ninguna de esas tres series ¿Cuál es la otra? Que Jennifer le dé una bofetada A la Capitana Marvel Por favor ¿Otra? ¿Cómo a Sony no le va a interesar Tener a Spider-Man Ahora en el MCU Mira, a las mismas Me pueden agregar a ¿Cómo está? Chicarrilla Si les pica Ya no sé qué más puede Pero ¿Por qué baja el móvil El maldito? ¿Por qué baja el móvil? Porque este es misterioso ¿Pero a qué están enseñando ahora? Ah, es un buen hack ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A nadie le salta el corazón Yo creo que ahora Ahora Tiene que venir Star Wars Yo creo que Marvel Tiene que haber terminado ya Quedan 25 minutos Pero ahora tendría que ser Habían soltado muchos bombazos Seguido O sea, en plan de terminar Pum, pum, pum ¿Qué van a dejar para mañana? Ya estoy feliz Estoy feliz Es mucho pedir Pero Si pusieras la X-23 Estoy súper feliz Jenny Moon Knight Moon Knight Sea Hulk Y Marvel de Kamala Khan Miss Marvel Moon Knight Sea Hulk Un proyecto Un proyecto Hijo de su madre Un proyecto Tres proyectos Oh Pero Jennifer ¿Todas? Tres pilotos Nada más de que los parió, tío Oye, pues Pues al final El El Harrington Este Igual Igual Si Que Moon Knight Claro De la nieve a la luna De la nieve a la luna Acá están las Moon Knight Si Tranquilamente puede ser Si estamos discutiendo Lo de Moon Knight Y sale Moon Knight Pero Qué bueno Si Hul, tío Jennifer, colega Jennifer Walters La prima de Banner Yo Siento Que es necesario Ahora Qué bueno Que Sony Recapacite Debe Recapacitar Sony En este No Ya Y Lo que queda Porque Vete a saber Que es lo que presentan Más A ver Pero Qué bueno Gente Qué Pasada Y ahora Vamos a ver Que es lo que Que es lo que Sigues presentando Pero Qué pasada Qué pasada O sea Lo de Moon Knight A mí me encanta Moon Knight Pero decía Moon Knight Una serie Ahora Y han cogido Por la Esta gente En vez de hacer Serie de Hulk De la prima De Hulk De She-Hulk Y Hulk Puede aparecer Por ahí Como secundario Y que Y que Obviamente Que haya un capítulo Por favor Que Hulk Se vuelva loco Y la prima Trate de Hablar con él Con puñetazos Incluidos Que es una Esos clásicos De ellos Ya Pasarán A lo De Jeff Gold Es solo Del Documental Y eso No pero Qué guay Tío Bueno Ahora vamos A esperar Más cosas Supongo Que hablar Ahora De Star Wars En un rato Pero Qué bestia Tío Fechas No dieron Fechas Fechas No dieron Eh Si lo dieron Lo que pasa Que era loco Un panel Y que no se vio Dejé la fotito De la línea La voy a pegar De nuevo Pero no Para que la busco La busco La busco Ah no Tiene fecha No tiene fecha Bueno pero La vemos No Pero Tiene la línea Es la línea Temporal En el fondo De Kamala Khan She Hulk Ay Y toda esta gente Que son Ya sabéis Ahí como son Estarán de los nervios Qué mierda La fase 4 Me parece maravillosa Pero claro Esto es Digamos Lo de El Disney Plus Lo de la serie Pero Hay un desarrollo Importante Y un interés Por transmitir El mundo cómics A serie O sea Ya eso demuestra La avaricia El poder De Disney Que tiene ahora Sobre Marvel Y respetando Lo que todos queremos En el fondo Yo creo que La inversión Que hicieron Por Fox Tiene que valer Sus millones De dólares Que va a ser Esta plataforma Con estas series Y no nos olvidemos Que ahí No tenemos Todavía mutantes Ni nada Para sacar Series De X-Men Tranquilamente Ya estén Integrados En el mundo O sea Ya con esto Destruyes Por completo A Netflix Ni quieras No me parece Una pasada Tío Han apostado Por cosas nuevas Y ya os digo O sea En la gente Que hable No Que la mujer No puede ser Superhéroes Esto es brutal Chef Hall Es una pasada Y Kamala Khan No pasa al personaje Ya A Moon Knight Ya por volvernos locos Moon Knight Tío O sea Aquí ahora mismo Con estas series Tenemos Lo último Lo único Lo último Que faltaría Sería Algo del Del espacio Pero tenemos Un montón De cosas distintas O sea Ver a Jennifer Walker De abogada De día Y de noche Prima de Hulk Y hubiese sido Bueno Nova Nova como serie Pero Nova es película Ahí tenés el espacio Nova se vendrá Como otra película Y mañana se supone Mañana también Tenemos el tema De Marvel También tiene que Quizás Que dar información Que pasar por mañana Entonces No mañana Pueden sacar más cosas Mañana vamos A volver a estar por aquí A ver No pero tanto No solo No solo A ver Que lanzan mañana Pero que De todas maneras El concepto es A ver Lo que se siga Filtrando De las noticias De lo que pasa Con esto y lo otro Pero una pasada A mi me parece Una pasada Casi una bofetada Lo exéptico De que no le gustaba Marvel Mira esta cantidad No no Si es que A ver A la gente Que se quejan No le comen Nunca le han gustado Los cómics Y ven cosas malas Una serie De la hall femenina Maravilloso Jennifer Me parece un personaje Increíble O lo mismo Dejar de ver películas Después de Endgame Tomatela Julio Se está olvidando Un detalle Importante En lo comercial Esto le está diciendo A Universal No os paséis Vosotros delitos ¿Sabes? Después de lo de Sony No os paséis Vosotros delitos Mira mira Lo que escribieron Lo que escribió Jeremy Conrad Que Mismar Aparecerá En películas Claro No pero Esto se va para Esto se va para ¿Dejezbo la que el cine? No Es que es fantástico De verdad Es una pasada Tío Siento que en este instante Teníamos alguien Para mismar Pero no Lo más probable Es que caigan Y caigan Aún más Las acciones De Sony Con esta noticia Van a caer más O sea Que vas a presionar A Bueno Para la gente estúpida Se irá a dejar La notaría Que vas a presionar A Disney Con Spiderman Con todo lo que se ha sacado De la manga Ojo Que Disney Quiera Spiderman Pero ahora mismo A nivel bursátil Es una bomba La única que está Perdiendo dinero Con la tontería De ese trato Es Sony Esto ahora mismo La gente está comprando Acciones de Disney Por un tubo El sistema Se resolverá Tiempo El tiempo Ya ayer Lo estuve recomendando A los amigos Comprad Disney Esta noche Que mañana Sube ¿Cómo? ¿Cómo no se escucha? Que si Va a ser para el 2020 Disney Plus Ocho Ocho series En dos años ¿Por qué la falta de cuatro? Eso lo que es tener Una gran cantidad Ocho series En dos años Esto va Dedicado A los que dicen Ay Van a saturar El mercado Bueno Pues a ver si Nos revienta Lo que el mercado Según los números Dicen que no Pero sigue diciendo Gurús Estúpidos Por ahí Van a saturar El mercado Claramente Hermano Hace dos meses Perdón Hace un mes Consiguieron El récord De taquilla Mundial No Pero ven a saturar El mercado Claramente Madre mía Que guapo Tío Siempre se va a quejar Gente Que guapo Tío Y yo ya quiero Por favor Cameo Y que se hagan Amiguitas Miss Marvel Y Sihulk Tío Joder Hostia Javi Javi ¿Estás ahí? Sí ¿Te imaginas Que busquen A una actriz? Bueno Esto La mejor época Para mí De Sihulk Es la de John Byer John Byer Cuando dibujó A Sihulk Se basó mucho En Sidney Weaver Cuando era joven Y el dibujo Y el dibujo de Sihulk Es una mujer Tremenda A mí no me gusta La versión actual No, no A mí la clásica A mí la clásica La clásica Pero Que Para los que no sepan Quien es Sihulk A lo mejor hay algunos Que no lo saben Básicamente Es lo que es Julka Bueno Aquí en España Se le llama Julka ¿Vale? Ay no Pero Un hombre muy guapo Mira aquí con el polvio De Stan Lee Lo ves no Lo ves no Pero que Es una tipa Que Bueno Que es abogada O que intenta serlo Un poquito A los Ali De Madville Pero que es Bueno Esto es cuando salió Por primera vez ¿Vale? Pero que bueno Que dentro de lo que cabe En su época Era Dentro de Marvel De la época De los años 80 Un icono sexual Quiero decir Se le veía Ojo Muy científica Súper inteligente Pero que el concepto Es ese Mujer emponderada Muy sexy Y tal Y Tendría que ser Una chica Pues Que le hagan Fijaos Si os fijáis Es un poco más grande No tiene que ser tampoco Un haul enorme Con CGI Pero que una tipa Que si te quiere besar Te besa Y Y Dile que no O sea Que guay tío Me encanta este personaje La contrata No Me encanta Una mujer grande Verde Y en bikini Y no es Gamora No pero Es que esto es muy fuerte Nunca mejor dicho A mi me encanta Ojo Y a diferencia A diferencia A diferencia De su primo Ella Tiene la mente normal O sea No por transformarse Cambia Eso sí A veces tiene un temperamento Un poquito Que se le va la pinza Que se le va la pinza Pero Que guay tío Ya me acuerdo Más chijol Por la serie De los 90 Mira Mira aquí Esto es muy gracioso Dice Clint Barton Oye Te puedes unir A los A los Avengers De la De la West Coast ¿Vale? Me consta este O este Perdón Dice No Nah Ahora mismo Iba a la playa Y Tigra Por favor Tigra Una mujer gato En bikini Que podría salir mal Me encanta tío O sea Estoy muy muy feliz Porque esto Aunque la gente No lo crea Y no sepa a lo mejor Donde viene todo esto Pero tiene un sabor A personaje clásico Pero A clásico No A unos niveles Brutal tío Me encanta O sea Muy feliz Yo esto Bueno A ver She-Hulk A ver Lo de Moon Knight Se ha hablado Y tal Pero lo de She-Hulk Yo no he escuchado A nadie Decir nada A nadie A nadie Me parece una maravilla Tío No Maravillos O sea Una Ali Madveld Verde Porque Ali Madveld Si Es un concepto Muy She-Hulk Me encantaba Esa serie A mi Estoy súper feliz Estoy súper feliz A mí me encanta el concepto Es que es eso Aparte es una patada Por si La de esta No me sale La Amy Pascal Quiere cogerle Y ahora Da por culo Oye Que no quites a Hall Pues sí Hall Si logran Volver a Spider-Man Tenemos la Aquí Lo Defiendan Es que no sé Si entran Los derechos Del personaje De Universal ¿Sabes? No creo Lo mismo No No Perdón Es lo mismo A ver Cuando se venden Los personajes Se suelen Venden En bloque Tal personaje Más Todos sus relacionados Pero She-Hulk Ha tenido Más relación Con los Avengers Incluso Con los 4 Fantastikos Casi que con Pero Mirad Mirad Que Vigileta Mirad que página Esto es de los años 80 Os imagináis A esta A esta A esta Hulk A ver Y esto no es sexual Y juega Con lo sexual Pero Con lo sugerente Pero Os imagináis Esto en Disney Plus Una tipa Así De Voluptuosa Enorme Y verde Yo estoy deseando A ver Cómo lo hacen O sea Porque Wow Si Siempre ha sido La persona Más sexys Sí 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 Pero Nunca cayó Lo suele O sea Esto puede verse En Disney Plus Perfectamente O sea Esto no es Nada raro O sea No sé Si me entendéis Pero me encantaría Ver cómo lo harán Tío Como Spider-Man En la serie De animación De Spider-Man Eso ya lo usaron Y en ese mismo concepto Claro Claro Solo una tipa Que hace ejercicio Tiene que ser Fitness Tiene que ser La chica esta Que aparece En rápido y furioso El amor El amorío Que tiene Con Vin Diesel La chica esta No María Rodríguez No Esa María Rodríguez No No Si bien Musculosa Que tiene así En media Badaz Tiene que ser No Pero tiene que ser Una Una Alguien más grande La pones grosa Es que Su versión Normal Su versión Normal Es prácticamente Una supermodelo Una supermodelo Super inteligente Vale La versión Normal Mira Mira que pena No voy a leer Lo que dice Pero lo podéis imaginar Vale Literal Se queda desnuda Delante De toda esa gente Me encanta Siga como Que cojones Como que Es que me encanta El personaje Si estuviera Más joven Kate Beckinsale Hubiese sido Genial ¿Ya comen ¿Cuál? Ya sé Que me iba a echar No Que no me sapo Que la duda Aquí Pa' mi Chao ¿Te imaginas Una Kate Beckinsale En ese personaje? Chao Chao No Pero claro Ya sabemos Que los de ahora Dirán Ay Eso es inclusión Este personaje Es un timo Lo de siempre Vale Que poco Tío Tiene que ser joven ¿Cierto? ¿Qué edad tendría? ¿Y sabéis algo? Javi Javi Yo sé que tú lo sabes Pero Voy a poner Una cosita En pantalla Y Para los que no lo sepan Igual les vuela la cabeza Fue un miembro Mucho tiempo De los 4F Si Y si ahora El UCM No quiere repetir A los 4F clásicos Que cambian A Ben Green Por Julka Por un tiempo No sabe No sabe Y eso Ha tenido Dos etapas Al menos No Pero me refiero Que para no repetir Lo de las 3 películas Anteriores Que Ben Green Sea simplemente El Que esté un poco Como retirado Que vengan de Atali Y Julka Sea uno de los 4F Pero que ya Me refiero Que Para que los Con la gente Los 4F Tienen reservas Igual que los Avengers Y Miembros reservas Son por ejemplo Shihulk Los más de Chaco Son Shihulk Y Spiderman Si Te ficha La Sagrada Familia No puede Traerse a cualquiera A mi me encanta En la cantidad De comics Que salía ya Semi desnuda Tomando el sol Y a ver si es verde Porque le gusta El calor del sol Que carajos Y ese chistaco De De jokai El jokai Que a dos por tres Tiraba los teos Es que no Es que jokai La gente no lo sabe Pero en los comics Jokai era un fucker Ha sacado al escenario A los perros En los que se han basado Para hacer la dama Y el vagabundo El de facho Si Se lo sacaba El jokai Y hasta afuera Queda todo el día Fue el otro Si Pero bueno A ver gente Los que estéis viendo El directo Que pensáis de jolka Os gusta Una vez yo digo Julka Porque en España Se llama jolka Vale A mi perfecto O sea No es por otra cosa Si jolk Yo lo veo genial No lo digo Sobre todo De que A los que estéis Hay que por el chat Que eso significa Que más rúfalo También aparecen las series Vale Porque tiene que aparecer No, no Es que es el punto Es que es el punto Es que lo pueden usar perfectamente Mientras él no sea El Aparte de una cosita Muy interesante Porque en el logotipo No es si jol Es jol en verde Y arriba en lila Si Yo creo que va a aparecer Mucho en la serie Pero vamos A ver Es que no sé Si pueden hacer serie O directa No, pero me refiero Que Que jol Lo que no puede ser Es protagonista Ni de una película Ni de una serie Pero puede aparecer Tanto en una serie Como en una película No, pero puede ser Como el mentor Que le va tirándole Un par de tiros Ahora que está Como profesor Hulk Le puede dar tipo Todo por su lado Y después que ella salga Y que sea solitaria Ella totalmente Y que tenga ya Su bichano Y demás Primero Apítulos para que se adecue A lo que A su nueva transformación Se consola Exactamente Es que exactamente Cuánto tiempo Ha tardado En las películas Y es Para ganar Y van a ganar Bien En el espacio 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 No, es maravilloso Genial En los cinco años Estos En los cinco años Que pasó De Adventure De Infinity War Y en Game Ya sabía Ese contacto Que existía Hulk Y la fue entrenando Y la fue No sé yo Pueden meter Algún tipo de Entrenando A Entrenando A Si Claro A Si Holka Ponele Vale Te voy a explicar Quién es ella Ella no es una superhéroe Ella es una abogada Que le ha pasado esto Y ya está Y trabaja De Abogada No hace falta Que nadie Le entrene De hecho Ella No sufre Ataques De ira Como lo que El primo No tiene Ninguna capacidad De que Amase Fade Simplemente Es Supra fuerte Verde Y alta Y sexy Bueno Lo de la ira Lo de la ira Perdón Voy a matizarlo Que no es inestable Como el primo Es su mente normal No es un peligro Para ella misma Bueno Pero como decíamos Que puede llegar a mejorar Toda esa técnica Y demás Y pues tienen la excusa De meterlo a hall Digo Y ahí puedes unir Eso ni idea Claro Totalmente Conocería el origen Del personaje Ella obtiene los poderes Por una transfusión De sangre De su primo Porque tiene un accidente Y le meten Una transfusión De sangre De su primo Que es el único Donante posible Y tan O sea Aunque vas a tener Tienes que traerte al primo El primo Es más Eso capaz que la puede llegar La puede llegar A conocer Y demás Le gusta Que esto Lo otro De última No unís nada A familiar Sino que es una abogada X Que esto Que lo otro Que lo conoce a Rúpalo Y tiene no sé Una amistad O algo Le pasa algo Y él le da su sangre El origen Y después de ahí La puede ir entrenando Hasta que Como te digo Hasta dejarla sola Y que ella haga su vida Y su aventura Eso voy Nada más Sí Porque está tratando De respetar un poco A la origen No Pero lo que venga A la feria Es que aunque ella sea Una superheroína Y ayuda y tal Ella realmente Se comporta O quiere comportarse Como una mujer normal Y tiene novios Y tiene cosas Y claro Es súper gracioso Es muy guapa Me encanta No, tendría que Es que esto lo harán En plan CGI No, yo creo que directamente Cogerán A ver Usar un poquito Las técnicas Rollo Señor de los anillos Que no hagan creer Que la mujer es más grande Porque si se van a tirar A CGI Igual lo hacen Son Disney Tienen dinero Pero sería como Mucho presupuesto ¿No? Bueno, tengo una teoría loca ¿Podría coger dos actrices? En teoría No, porque no hay transformaciones Ella es así No se transforma Como Hall Ella es así Todo el día Tiene razón A ver La versión que a mí A ver La versión interesante Javi Es que ella está transformada Todo el día Sí, la chable Sí Pero que ella sí Tiene dos transformaciones Bueno Pero la otra transformación Es la que ya En plan Hall Gordo Que eso es muy raro Que pase Sí Y de normal Y de persona normal Pero Sí, no A ver A ver cómo A ver cómo A ver cómo explico yo esto Javi Que entiendo lo que dices Pero Cuando tú dices Dos transformaciones Que coger a dos actrices Da a entender Que ella cambia mucho Cuando se confronta en Hall Simplemente se hace más alta Y más fuerte Es la misma cara Es la misma actriz Quiero decir Que no No se transforma Como más rúfalo Algo gordo Deforme Que no parece él O sea Es la misma Y pero Si es verdad Que algunas veces Hay una transformación A los Hall Que se le va la olla Pero ha pasado pocas veces Pero que podría pasar ¿Vale? Pero que no es una Actualmente es la que usan Pero ya la tiene controlada Sí Pero que me vengo A referir Jim O bueno Jim no era ¿Pescovo es? ¿Quién eres? El que está hablando ahora Es que soy mucho ¿Quién es el que me está hablando? ¿Yukka? Erick Zone No Lo que digo Erick Zone O lo que decía Erick Zone Que si cogerían A dos actrices Porque una de ellas O sea Que la verde Fuese muy distinta A la humana Y no Ella es bastante parecida Sí Es que me recordé Ya a la serie 90 Es que yo Por eso Por eso te digo ¿No? Que Ahora sí me recordé bien Que ella se quedaba casi siempre Claro Que a eso me refiero Puede ser que puedan usar Es parecida Un poco A los primeros capítulos Como hicieron con Capitán América Que estaba flaco Buentito Y de repente Claro Por eso te digo Que no No haría falta En ese sentido De Sí, tienes razón Que A ver Es que lo interesante De este personaje Al menos veo yo Que en la etapa de John Byer Era Que ella siendo verde Cuando digo siendo verde Ella transformada ¿Vale? Que ella siendo así Vivía así Y tenía sus relaciones sexuales En sus parejas Su trabajo Y eventualmente Cuando se le necesitaba Era super heroína Pero She-Hul No es un personaje Que haya sido Super héroe A tiempo completo Había temporadas Que estaba en un super grupo Y tal Pero ella realmente Era abogada Y trataba de vivir su vida ¿Entiendes? Igual muchas veces Le venía algún villano De turno A intentar Que amarsele chulo Pero lo interesante Del personaje Era su vida normal Yo me ignoran Del personaje tanto Porque yo tomo La serie 90 Creo que también estuvo Con Daredevil ¿No? En los cómics Bueno Esta tipa ha tenido De eso realmente No lo sé ¿Vale? Era una defensora Pero No sé si No sé si ha estado De pareja Daredevil Yo pienso que no Pero igual No lo sé No he leído Todo el personaje Lo que vengo a referir Que lo guapo Del personaje Es eso Es el intento De Naturalidad En su Extraña condición Mientras que hay Otros personajes Que se Desviven Por intentar Sobrevivir O convivir Ella Lo coge Como algo normal Y obliga A adaptarse A su entorno A ella No sé si me entiende Que acostumbra A los trabajadores De Los abogados De los jueces A que ella es así Y punto Y que tienen que Respetarla Eso es lo interesante Del Personaje Al menos para mí ¿Vale? O sea Más que se pegue de golpes Por ahí Es una super heroína Que Que tiene esta Condición Y no tiene una doble vida Que la proteja En ese sentido Ella es ella Ella no se presenta Como Shihul Ella es Jennifer Walters Y vive aquí Y vive aquí Con el número de Colegial atal Y Atrévete A meterte con ella Ese es el punto Que si no puede Ella Tiene Tiene lo que es Al primo No me dejan Por eso ¿Por qué? Porque soy verde Porque soy Porque soy verde Es que eso Es lo guapo Del personaje Que ella No tiene una doble vida Ella es así O sea Ella Técnicamente Si tú vas A atacarla Ella te rompe La cabeza Y te mete Una demanda Luego No, no Ríete No Es que puede Puede No, yo estoy viendo Algunas imágenes Yo creo Yo creo que van a ir Por ahí O sea Eso es lo que a mí me gusta Del personaje La normalidad A mí me encanta Tío O sea Estoy 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 No sabía No sabía Hasta qué punto Estoy feliz De esto Porque esto Es la prueba O sea Este personaje Más que ningún otro Es la prueba Del intento De diversificar Contenidos De Marvel Studios Porque esta serie No tendría que ser En teoría Lo que yo me imagino Porque conozco El personaje Una serie Que se sienta Como de superhéroes En plan Que es una serie De superhéroes Nos levantamos Por la mañana Hay un conflicto Hay que pegarse Con alguien Y nos acostamos Por la noche Esto Podríamos ver Hasta intentos De Vale De intentos De relación personal De ella De alguna pareja Algún interés Amoroso Y ver cómo es Convivir con Todo hecho Y a lo mejor Con El cameo De Bruce Banner Etcétera Vale Y hombre Y alguna que otra pelea De vez en cuando Pero interesante Es que nos enseñe Cómo es Vivir En el UCM Con esta condición ¿Entendéis? Y de los prejuicios Y de los prejuicios Que tenga Esta Chica Por Porque es verde Y tal A ver ¿Dónde está Lo del Que dobi? Bueno Ah Qué aburrido Ylva 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 Qu ingredients Ylva Ylva En la Ylva 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 Ylva